Mucha atención, ladrones armados se encañonaron y atracaron a clientes de un supermercado en Ciénega de Oro. Una vez más, la tranquilidad de este municipio Ciénega de Oro en el departamento de Córdoba se ha visto perturbada por la acción de delincuentes. En esta ocasión, un grupo de ladrones armados protagonizó un violento atraco la noche del sábado 20 de mayo a las afueras de un reconocido supermercado en esa localidad. Los delincuentes seleccionaron a los clientes e iban saliendo o entrando a las tiendas ARA y encañonándolos los obligaron a entregar las pertenencias de valor. Las seis de la mañana, veintitrés minutos, seis de la mañana, veintitrés minutos, mucha atención. Olímpica. Identifican al hombre muerto en la vía Montería Lorica. Los siniestros viales aumentaron significativamente el fin de semana con Puente Festivo a bordo, llegando a la lamentable cifra de ocho víctimas mortales en accidentes de tránsito. El último se registró la noche de este lunes festivo 21 de mayo, 22 de mayo, cuando una camioneta Malda CX-5 impactó contra un motociclista que se movilizaba por la vía que comunica de Montería a Lorica. El siniestro vial sucedió a la altura del corregimiento de Abrojal, ubicado en el municipio de Cotorra. Y de acuerdo a las primeras informaciones, la víctima respondía al nombre de Marcelo Martínez Hernández, quien se dedicaba al oficio de mototaxismo en la zona de Abrojal. El hombre de 63 años fue arrollado de frente por el vehículo blanco que se movilizaba a gran velocidad por este tramo de la carretera, que es oscuro y peligroso. Al parecer el conductor del vehículo se habría volado al resalto que está en la zona y esto habría hecho que perdiera el control del vehículo e impactando contra Marcelo Martínez. La comunidad de Abrojal pide mayor control de esta zona, que es transitada por mucha gente en estas poblaciones. Las seis de la mañana, veinticinco minutos, son las seis de la mañana, veinticinco minutos, Olímpica, Estéreo, Informa. Olímpica. Golpe contundente, Policía Metropolitana de Montería remete contra el narcotráfico y desmantela red de distribución en Ciénega de Oro. Exitoso operativo policial deja importantes incautaciones y cauturas en un hombre en flagrancia en el barrio San José. La lucha contra las drogas continúa por parte de la Policía Metropolitana manifestando comunidades básicas de investigación criminal de CRT en coordinación con la seccional de inteligencia policial y el grupo de operaciones especiales GOE llevó a cabo un exitoso operativo de allanamiento y registro en el barrio San José del municipio de Ciénega de Oro en el departamento de Córdoba. Como resultado de estas diligencias, obtuvieron importantes resultados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. También se informa que en el desarrollo de la operación se logró la captura en flagrancia de una persona quien presuntamente se encargaba de la distribución de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades. Además de la captura se realizó una significativa incautación que incluye 108 gramos de marihuana con un valor estimado en el mercado de 650 mil pesos. Cuatro teléfonos celulares de alta gama, la suma de 74 mil 800 en monedas de 100 y de 200 y también la suma de 40 mil pesos en billetes de mil, dos mil y cinco mil pesos producto de la venta de estupefacientes. Las seis de la mañana, 26 minutos, mucha atención Montería Olímpica. Accidente de tránsito entre furgón y automóvil, afortunadamente no registró heridos. Heridos, este lunes 22 de mayo se registró un nuevo accidente en la capital cordobesa. Los vehículos involucrados serían un furgón y un automóvil. Los hechos se registraron en la calle 24 con avenida Circunvalar y al parecer el semáforo estaba en verde y el carro frenó de forma repentina porque una ambulancia venía por la calle 24 pidiendo vía y el conductor del furgón lo terminó impactando por la parte trasera. Por fortuna, este hecho no solo registró, no registró pérdidas de personas sino pérdidas materiales. Las seis de la mañana, 27 minutos, son las seis de la mañana, 27 minutos, Olímpica, Estéreo, informa. Olímpica. Ocho muertes en accidentes durante el puente festivo. La motocicleta sigue siendo el vehículo donde se registra mayor número de víctimas en el departamento. Un trágico puente festivo se vivió en el departamento de Córdoba pues ocho personas murieron en diferentes accidentes de tránsito pese a las medidas de control que implementan las autoridades. Las víctimas fueron una pareja en el municipio de Puerto Escondido que aún no ha sido identificada, a la adulta mayor Elena Barrios Hernández, igualmente Ricardo Polo, Gildardo Núñez, Brian David León Cantero, Santiago Méndez Salgado también, una persona que murió la noche anterior en el municipio de Cotorra. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, son los accidentes de tránsito que involucran motocicletas, en su mayoría los que han dejado pérdidas humanas. En la ciudad de Montería, como en varias carreteras del departamento de Córdoba, las motocicletas siguen protagonistas en estos accidentes de tránsito.